Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Las fuerzas rusas intentan renaudar su ofensiva en la ciudad sureña de Zaporilla. Su jefe del directorio de operaciones principales del Estado Mayor ucraniano dijo que probablemente las fuerzas del Kremlin arremeterán desde la región Kherson, controlada mayoritariamente por Moscú. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia renaudarán de forma limitada su cooperación dentro del Consejo Ártico. Después de interrumpir a principios de marzo la actividad de este foro por la ofensiva militar lanzada por uno de sus integrantes Rusia sobre Ucrania. La diplomática estadounidense encargada de Europa en el Departamento de Estado, Karen Donfried, consideró una opción atractiva la apertura de un corredor humanitario a través del Mar Negro para el sedeal ucraniano, aunque advirtió que es una opción plagada de desafíos. Duramente afecta por las sanciones desde la invasión de Ucrania 24 de febrero, la economía rusa se contraerá un 15% este año y otro 3% en 2023, anulando 15 años de ganancias económicas, según el Instituto de Finanzas Internacionales, un grupo comercial bancario mundial. El comisario europeo responsable de gestión de crisis, Yanis Lenarix, ha aprovechado este jueves su desplazamiento a Ucrania para anunciar una nueva partida de 205 millones de euros comprometidos por la Unión Europea en ayuda humanitaria como respuesta a la crisis generada por la invasión rusa. Con la firma de este decreto, Zelensky hace efectiva la decisión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ucraniano de imponer sanciones personales no solo contra el presidente Putin, sino también a otros de sus principales socios en el Kremlin, como el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Noticias al día. Diseñados para matar a la mayor cantidad de soldados posibles en el campo de batalla y lo más rápidamente posible. Pero en muchos estados, estas armas de guerra pueden ser compradas por un joven de 18 años simplemente entrando a una tienda. Armas de asalto fueron usados en masacres recientes en Buffalo, Texas y Tulsa, así como en Parkland, San Bernardino, Orlando, Las Vegas y tantos otros tiroteos masivos. Estas armas no tienen lugar en nuestras comunidades. Ningún civil necesita un arma de asalto y la segunda enmienda no protege el derecho de poseer un arma de guerra. Es el momento de prohibir armas de asalto de nuestras calles, de nuestras comunidades, de nuestros hogares. Pero si vamos a abordar realmente la crisis de armas, debemos ser honestos sobre el porqué nuestro país ha fallado en actuar antes. La verdad es que la industria de armas está ganando miles de millones de dólares vendiendo armas que están matando a nuestros niños y están luchando fuertemente para seguir haciéndolo. Es por eso que he lanzado una investigación a cinco fabricantes principales de armas de asalto utilizados en tiroteos masivos. Debemos saber por qué estas comunidades están haciendo campañas publicitarias de armas de asalto a civiles y cuánto dinero ganan por la muerte de nuestros niños. Por supuesto los tiroteos masivos son una parte de esta crisis. No podemos olvidar que la violencia de armas ocurre en tantas ciudades y pueblos, en especial en las comunidades marginales. Hombres negros constituyen la gran mayoría de víctimas en nuestro país, si bien son menos de 6% de nuestra población. Latinos tienen el doble de posibilidades de morir por un arma y cuatro veces de posibilidades de morir, de ser heridos por un arma. Necesitamos transparencia en cómo las armas llegan a los criminales y por eso este comité ha trabajado para identificar a los vendedores de armas que más llegan y cometen los crímenes. La Cámara de Representantes está buscando pasar legislación de sentido común de armas, que es el paso inicial para abordar esta crisis. Estoy agradecida que este proyecto incluyera provisiones bipartidarios. Presenté esto hace más de 10 años con apoyo del expresidente de la Comisión, Eliza Cummings. La Cámara de Representantes hará que el tráfico de armas sea un delito y aplicará penas para compras pequeñas, que ayudará a evitar el flujo de armas a criminales. Mi objetivo para hoy, pido a cada miembro de esta comisión que escuche con un corazón abierto a los testigos valientes que dirán su historia sobre la violencia de armas y cómo ha impactado en sus vidas. Nuestros testigos hoy han padecido dolor y pérdida, pero muestran valentía al venir aquí a pedirnos a hacer nuestro trabajo. Escuchemos sus voces, distingamos su valentía y mostremos la misma valentía para promulgar leyes de sentido común para proteger a nuestros niños. Reconozco al miembro principal para una declaración de apertura. Gracias a todos. Bueno, estábamos escuchando las declaraciones de Caroline Maloney. Ella es una congresista por el estado de Nueva York sobre esta audiencia que va a tener lugar, que está teniendo lugar en Washington sobre lo que para muchos han calificado de epidemia, sobre esta violencia derivada de las armas de fuego aquí en Estados Unidos. Vamos ahora hasta Washington. Allí se encuentra mi compañera Ione Molinares. Muy buenos días, Ione. Una audiencia, como decíamos, sobre violencia armada, con testigos que incluyen sobrevivientes de la última masacre ocurrida en Texas, en Ubalde, en esa escuela primaria, Rob. Una de las testigos claves de esta jornada va a ser una niña de 11 años, Mía Cerrillo. Poco inusual que en este tipo de audiencias se escuchen las voces de alguien tan joven, pero que lamentablemente fue testigo de lo que sucedió el mes pasado en Texas. Sí, Ana María. Y mira, parte de esto, así, la gran pregunta es el valor, digamos, que tiene entre la audiencia el testimonio de esta niña, someterla a este momento difícil, el que de pronto se preste para, digamos, ver la audiencia de otra forma. Pero los miembros de la comisión se defienden diciendo que es importante escuchar lo que la gente que está haciendo, escribiendo legislación, debe tener el testimonio frente a aquellos que no han ido a Ubalde, los que no vieron esto de primera mano, tienen que escucharlo de la gente que ha sido seriamente afectada, como precisamente Mía, además de otros niños, el trauma que les queda a estos pequeñitos, pues, será muy difícil de superar. Entonces, la idea es hacer que estos legisladores sientan un poco y vean de primera mano lo que está ocurriendo. Ahora, la presentación de Mía es vía de video. El padre le escribió a los legisladores diciendo que, pues, precisamente ella se había preparado para hacerlo desde lejos, pero ante la situación difícil, el momento emotivo que esto representa, pues, ellos decidieron hacerlo de esa forma. Es decir, ella no está presente en el Capitolio. Eso no significa que tenga menos o más impacto, ¿no? Pero sí le añade un elemento importante a lo que ocurrió. Lo que ella puede contar es lo que muchos no vieron, o lo que todos los que supieron después no tuvieron la posibilidad de ver. Ella seguramente va a relatar en el momento en que vio, por ejemplo, a uno de sus... al mismo atacante, Salvador Ramos, y que le disparó directamente a una de sus profesoras. Así que, pues, eso es parte de lo que quiere la comisión destacar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.